Bueno yo sé que a ustedes les gusta que compre cositas entonces acabamos de comprar unas cositas en el día sin IVA pues para poder hacer más contenido y si, más contenido de contame pues que es el que les gusta y pues el por el que estamos acá gracias a ustedes así que en esta ocasión quiero enseñarles que fue lo que compramos entonces en esta ocasión nos llegaron dos paqueticos este paquetico y nos llegó este paquete que es un poco más grande así que bueno, vamos a empezar con... vamos a empezar con este pequeñito ahora, antes de empezar recuerden que si este tipo de video les gusta por favor suscríbanse, denle like y compártanlo tal vez a alguien le pueda interesar este contenido lo hago gracias a ustedes y puedo comprar este tipo de cosas a que ustedes me apoyan y comparten y le dan like o incluso si guardan este video así que nada, vamos a ver que fue lo que compramos para poder hacer mejor contenido para todos ustedes bueno entonces lo primero que tenemos acá es un paquete pequeñito vamos a dejar este a un ladito vertical lo ponemos pero bueno vamos a empezar con este entonces que creen que hay acá pues vamos a ver que es lo que hay entonces tenemos un paquete lo vamos a abrir vean estos paquetes muy muy bien sellados bueno no viene nada más tiene esta cajita o sea esto acá a un lado esta cajita entonces encontramos un micrófono inalámbrico si miren tiene muy bien selladito micrófono de la marca micrófono de la marca Unlassi J12 dice que viene un conector y dos micrófonos pues nada, lo vi me salió en unas páginas de compras de equipos me pareció chévere me parecía muy bueno Unlassi es una marca que saca muchos accesorios para celulares para poder grabar contenido de muy buena calidad así que pues nada vamos a ver cómo nos va con este micrófono esperemos que nos vaya muy bien porque pues la idea es poder hacer mucho mejor contenido a ver pues el empaque se ve muy bueno muy buena calidad tenemos acá un manual un manual de instrucciones bueno viene en inglés y viene creo que en chino pero bueno ya lo miramos al detalle y bueno tenemos acá una cajita con el micrófono y acá vamos a ver que viene que es el cargador equipo de muy buena calidad un empaque muy chévere acá el estuchecito carga USB-C creado por Shenzhen y ensamblado en China y acá pues el cargador y acá pues el cargador no se como sale el cargador no se como sale el cargador ah ya tiene una cajita un cable USB-C no se porque esto siempre que lo traen lo traen como muy corto un cable corto como de unos 50 centímetros pero pues bueno casi todos tenemos un cable USB-C en alguna parte en algún cajón por allá escondido vamos a ver vamos a guardarlo vamos a dejarlo aquí a un ladito y bueno vamos a revisar entonces no pesa mucho es realmente muy liviano no es tan grande tampoco cae en la palma de la mano dice que tiene es el modelo J12 batería 800 miliamperios modelo J12 batería 800 modelo J12 batería 800 miliamperios de cargador de 5 voltios 1 amperio y fabricado en China entonces ah si se ve muy bonito muy buena calidad entonces vemos que acá este es el conector si miren este es el conector entonces encontramos acá nuestro micrófono no pesa mucho muy buena calidad abrimos encontramos un conector conector lightings para iphone dice dice que es inalámbrico trae acá como un botoncito acá trae un cargador usbc y bueno trae como un plástico acá vamos a ver si lo oprimimos acá se enciende acá una lucecita es decir que ya está para conexión miren que acá tiene la conexión como para la carga inalámbrica y pues creería que este usbc es de pronto por si queremos cargarlo pues con un cargadorcito usbc o para de pronto conectarle algún auricular o algo así no sé vamos a revisar ahorita en el manual apagarlo se apaga bueno vienen dos lo cual me parece chévere porque a veces hacemos entrevista a dos personas y pues es difícil de pronto con un solo micrófono entonces nada super chévere además trae un click que se ve que es de buena calidad un buen resorte para colocar en la solapa miren como quedarían la solapa miren ah perro miren como quedarían la solapa se ve chévere interesante se ve bonito muy sutil bueno parece que es muy sencillo acá dicen que bueno vienen los dos conectores viene viene el conector viene los dos micrófonos dice que simplemente hay que conectarlo al dispositivo encenderlo esperar que muestre la luz luego esperar que nos dé el indicador de conexión parece que no hay que abrir como ninguna aplicación o algo así simplemente pronto con la cámara o si esa aplicación es para sonido dice que se puede conectar también pues a una power band en caso de que necesitemos batería para que dure un poquito más la carga si es un caso de grabación bueno quiero que observen que ya les quité como el plástico a los micrófonos cuando los ponemos acá se prende una lucecita roja es que hace que digamos que ya se note que están cargando vamos a ver si ponemos este acá este si no alumbra nada igual no veo que tenga como una luz lucecita o algo así entonces parece ser que no necesita carga pero miren que aquí tiene una conexión por si tenemos que conectar algo o para cargarlo o darle energía entonces miren que es una conexión USB-C está súper súper vamos a ensayarlo a ver cómo nos va este es el sonido que tengo normalmente sin ese tipo de micrófono vamos a ensayar cómo se escucha con el micrófono conectado bueno entonces aquí ya estamos probando el sonido del micrófono inalámbrico ya ustedes pues notarán la diferencia si hay diferencia con el sonido del celular o si hay un cambio con el sonido del micrófono inalámbrico entonces yo creería que sí vamos a ensayarlo así un poco más vamos a ensayarlo así un poquito más retirado aquí ya está un poquito más más lejano mi voz del micrófono entonces vamos a ver hola hola cómo están hola qué tal se oye este súper micrófono que compré para ustedes para hacerles mejor contenido qué tal qué tal pues nada a mí realmente me gustó mucho el micrófono o sea se oye muy 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 bien miren cómo lo tengo acá la posición pues es más cómodo súper liviano no molesta muy muy sutil tiene muy buen estilo entonces nada 10 de 10 este micrófono bueno en nuestro segundo paquete pues viene este esta caja más grande así que déjenme en los comentarios que creen que es bueno vamos a ver en el segundo paquete bueno pues nada aquí tenemos un micrófono otro micrófono hyper ex quads micrófono que en la caja pues se ve muy 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 bonito así ya es un poco más este este sí es un micrófono pues un poco más más robusto pero pues nada súper chévere se ve de muy buena calidad y pues tiene muy buenos muy buenas recomendaciones muy buenos reviews así que pues nada lo compré pues pensando también en que quería hacerles mejor contenido contenido de contenido de mejor calidad entonces vamos a ver qué contiene este micrófono entonces en este micrófono pues encontramos acá también trae un manual en este caso a ver esta guía ah esta guía voy a dejarlo aquí a un ladito esta guía si es un poco más más grande parece ser que si tiene como más detalles en los reviews pues aparece que viene el micrófono que es plug and play que se puede conectar a simplemente con usb que también podemos hacer que sea un micrófono para establecer que hacia donde queremos que reconozca el sonido sea un solo un punto en específico o digamos que sea estéreo omnidireccional o sea cardioide como que digamos me sirve mucho el cardioide porque es para grabar videos acá o tal vez en algún caso para tema de podcast que sea algo muy omnidireccional hacia todos los que estén hacia nuestro alrededor se puede conectar directamente a un audífono que eso es lo que me parece pues chévere e interesante y bueno pues en esta ocasión viene el manual ah este si lo trae tanto la descripción la trae tanto en español como en inglés varios idiomas este si está un poco más chévere más interesante bueno vamos a revisar entonces cómo viene esta posición bueno bueno pues viene como en este estuche como una especie de seguridad pues para que no tenga daños y la caja pues adentro trae también como otras especificaciones tanto español como en inglés es como el tema de la garantía de que nos da la garantía entonces está chévere e interesante también esto bueno vamos a ver qué tiene el interior de este si está un poco más duro si está un poco más duro abrir esto viene como como prensado es fácil el escuche acá aquí viene pues primero vamos a encontrar un cable que es cable usb con la conexión al micrófono que es una conexión pues usb de las antiguas también por la carga y la energía que necesita el cable se ve de muy buena calidad además porque es de el que viene protegido para que no se vaya a dañar o romper tan fácil entonces parece esto está genial que tenga esta calidad viene con una conexión para abrazo de muy buena calidad se ve que pesa bastante muy buen material y bueno aquí encontramos nuestro micrófono vamos a retirarlo es bastante pesado un micrófono bastante pesado pero de muy muy se ve de muy buena calidad miren la conexión que la 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 información que tiene abajo es kingston este material anti deslizante pues para que lo podamos colocar en una superficie como esta aquí no se desliza fácil este es el anti rebote o el digamos para que si movemos algo acá si estamos trabajando pues el micrófono no capte ese sonido sino que solo capte el sonido de la voz eso lo hacen aún más aún más interesante miremos también la calidad movemos entonces para que no se sienta el rebote muy buena calidad aquí arriba pues tiene para colocar como en silencio y bueno aquí en la parte delantera no encontramos sino con una especie para el volumen miren y vamos a mirar que más trae aquí atrás encontramos pues el tema de cómo lo queremos regular si queremos que sea omnidireccional o que sea cardioide o que sea estéreo eso está súper chévere como les digo el material se ve de muy buena calidad tenemos un regulador para levantarlo hacia donde necesitemos o queremos direccionar para que se capte nuestro sonido está súper chévere aquí atrás encontramos la conexión para la energía conectable directamente a nuestro dispositivo en este caso computador y acá para los audífonos entonces pues está súper súper estoy súper contento con esta compra estaba como muy ansioso de que llegara y pues nada me encanta ahora este dispositivo este se puede colocar acá lo que hay que hacer es retirarlo de acá y pues ponerle este para que podamos conectarlo en un brazo todavía no no he comprado el brazo porque el que tenía pues se me dañó entonces tengo que comprar uno pero pues bueno más adelante por ahora lo podemos seguir utilizando así entonces nada chicos les quería mostrar pues lo que había comprado pues para hacerles mejor contenido a ustedes yo súper contento con mi compra así que nada se lo recomiendo inviertan en cosas que a ustedes les puedan servir inviertan en cosas que les ayude a ser mejores personas o aprender algo a mí esto me ayuda a aprender un montón cada vez aprendo sobre temas de edición sobre temas de sonido hay un montón de cosas hay un mundo abierto para que usted pueda explorar y aprender algo nuevo así que pues nada aproveche el tiempo y pues de ese gustico de vez en cuando no todo puede ser rumba así que muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión y